Esta noticia es presentada por Odondo Excelente. Bienvenidos seguidores de Itapúa Noticias. Nos encontramos aquí frente al Ministerio Público de la Ciudad de Encarnación, justamente con la fiscal Liliana Galeano, quien es de la unidad fiscal número 8, que nos va a comentar sobre un procedimiento que realizaron el día de ayer. Si bien estuvimos informando sobre ello, vamos a hacer una ampliación del caso, porque fue un procedimiento muy importante en el que se lograron recuperación de varios vehículos, incautación también de varios contratos presuntamente apóscrifos, que nos va a hacer un repaso sobre ello y vamos a saber los pormenores justamente de este caso. Hola fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, procedimiento importante el día de ayer. ¿Hace cuánto vienen trabajando en este caso? Sí, en la oportunidad del turno recibimos una denuncia de que en el lugar allanado estarían vehículos de durosa procedencia provenientes de hechos punibles, ¿verdad? En este caso, reducción, que tiene como precedente un hecho anticurídico que es el hurto. Entonces, en virtud de eso, recibimos la información de la Policía Nacional de Investigación de Delitos y actuamos en consecuencia solicitando el pertinente allanamiento que se pudo realizar en el día de ayer al mediodía, en hora de la tarde, perdón. ¿Esta vivienda o este lugar donde estaban los vehículos es una vivienda familiar? ¿Residían personas allí dentro? Era una vivienda familiar. Sí, residían personas, pero justamente las personas que residían ya fueron detenidas por el procedimiento que se había realizado en hora de la madrugada. Ahora, estos vehículos que fueron incautados y depositados en la sede del Departamento de Investigaciones, ¿hay alguno que tenga chasis, patente adulterada? Sí, uno de los vehículos, o sea que todos son luego de dudosa procedencia y es por ello que estamos oficiando ahora al Departamento de Automotores, convocando a Criminalística también para que hagan el revenido químico y nos ofrezca información. No obstante, ya se han acercado algunos profesionales del foro que representan a víctimas de estafa. Específicamente, uno de los vehículos hasta inclusive tiene título falso. Entonces, eso es lo que hasta ahora tenemos, ya que estamos a inicio de la investigación. Estamos haciendo los pedidos de informe correspondientes, ¿verdad? También vamos a convocar a las diferentes escribanías, al colegio de escribanos, para ver si las hojas de seguridad de los contratos privados que encontramos le pertenecen realmente a esa escribanía, o si nos están usando los sellos y las firmas de los escribanos que supuestamente realizaron estos contratos. O sea, ¿van a ser sometidos a peritajes estos contratos? Porque, bueno, por lo menos son o parecen de dudosa procedencia también. Exactamente, así mismo. El contenido específicamente es lo que no coincide con el vehículo. Y como también pudimos observar a simple vista, las chapas también serían también adulteradas. Ahora, justamente a raíz de este procedimiento existoso que realizaron, se van sumando, o al menos se va hablando de varias personas que también habrían sido víctimas de al menos uno de las personas, o una de las personas detenidas, en cuanto a la venta de vehículos, intercambio de papeles y demás. Sí, justamente uno de los abogados que se presentó aquí es representante de una de las víctimas que él había adquirido un vehículo, verá, por contrato privado y salió observado en el registro automotor. Entonces, hicieron sus averiguaciones y el título de ese vehículo es falso. Ahora, ¿con las personas que fueron detenidas, hay personas que están más involucradas que otras? ¿O a modo de qué fueron detenidas? Yo no puedo decirte la conducta de cada uno, porque como te digo, ese es un procedimiento que se inició en Alto Paraná, que le corresponde al fiscal de Ciudad del Este, en razón de que el vehículo de esa causa, de la que nace esta investigación a posteriori, verá, se había hurtado en Foz de Iguazú. Aparentemente los vehículos son hurtados en las localidades del vecino país de Foz de Iguazú, Brasil, y son traídos nuevamente a Ciudad del Este o a Paraguay, y son remarcados y luego son traídos aquí a Encarnación. Y se produce acá el ofrecimiento y la venta. O sea que se presume que esto sería el origen o una parte de una presunta asociación ilícita que sería de gran magnitud para moverse en esos ámbitos. Bueno, aparentemente es una red, verá, de... Es una red dedicada al hurto, verá, y a la reducción, verá, de vehículos. Y aparentemente es grande porque se ve que hay mucho capital invertido en esto, verá, porque son muchos los vehículos, por ejemplo, que nosotros pudimos encontrar, porque aparentemente ya muchos también ya se han vendido. Conforme a los contratos que encontré, verá, en el lugar allanado, también había arma de fuego, el arma estaba cargada, verá, y este... ¿Tenían papeles? No, 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 no estaba nadie en la casa cuando nosotros nos fuimos, verá, y eso. ¿Ustedes fueron recibidos allí por un representante legal del propietario de la casa? ¿O quién era el representante legal del foro? Nosotros estuvimos ahí, al ingresar después de un rato ya se apersonó un profesional del foro invocando la representación de la persona con la cual se había hecho el contrato de alquiler, porque esa casa es alquilada. Ah, esa alquilada. Sí, alquilada. ¿Y presuntamente utilizada solamente para guardar los vehículos y hacer los... No, yo creo... ¿No bien? No, ellos vivían ahí, sí, vivían ahí, sí. Gracias, fiscal, van a seguir seguramente con la investigación y seguramente recabando más pruebas para ver si es una organización que es lo que se presume de mucho más... Sí, por eso yo voy a esperar todos los informes primero y para hacer la imputación correspondiente, teniendo en cuenta que los mismos, los tres presuntos autores, están detenidos ya en Ciudad del Este. Gracias, fiscal. Dale, hasta luego. Bueno, las palabras de la agente fiscal Liliana Galeano, de la unidad fiscal número 8, justamente que nos comentaba sobre este importante procedimiento que realizaron el día de ayer en cuanto a las tres personas que estuvieron detenidas o que están detenidas en este caso, son por una causa que nace justamente en Ciudad del Este y todavía no se ordenó la imputación por parte de esta unidad penal para con las mismas personas. Así que una vez recabados los datos y armado el caso, se va a realizar la imputación por este caso que es otro separado del cual o por el cual están detenidas ya estas personas. Estas son las novedades hasta aquí, seguidores de Itapúa en Noticias.